¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el curso este es organizado por la Escuela del Ministerio Público juntamente con la Fundación Marquez de Becaría y la idea central es justamente analizar a lo largo del año, hasta fin de año se realiza este curso, de los aspectos generales de la reforma y del nuevo Código Provisual que se está aplicando a partir del día 6 de junio, donde no solamente se dicta acá en el distrito centro, sino que tiene también una proyección en los distritos también donde se encuentra Metán, Norán, en Tartagal, donde se difunde también a través de los videos, llega también para esta gente. Entre los aspectos esenciales que tiene la reforma, hay que resaltar que viene gente, profesionales con prestigio nacional, y también los miembros que han intervenido en la reforma del Código Provisual Penal y funcionarios y jueces también de la provincia. Yo me desempeño en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, especializada y obviamente que es una reforma que en su contexto general trata de diversificar esencialmente el sistema penal actual con un protagonismo esencial del Ministerio Público Fiscal. Justamente en este curso lo que se está haciendo es explicar y poner en conocimiento de todos los profesionales en qué consiste y cuáles son los aspectos generales de la reforma. Se realiza todos los días miércoles, desde las horas 16 a horas 19, todos los miércoles, esto se realizará hasta el mes de noviembre, hasta fines del mes de noviembre, donde tendrán que realizarse un trabajo en base a algunos aspectos que tienen que ver con la reforma para cada uno de los profesionales intervinientes. Eso se hará una evaluación y con esos datos se apruebaría el curso. Hay una inscripción en toda la provincia de más de 300 asistentes. Esto es no solamente acá en Salta, sino también en los distritos del interior, más de 300 participantes.